Ven Ven Que no puedo vivir sin tu amor Ya me hiciste sufrir mujer Que mas quieres de mi Ven Quiero verte a mi lado otra vez Estrecharte en mis brazos mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Así como la luna esta muy alta Así te hallas tan lejos de mi Ven 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 Quiero verte a mi lado otra vez Estrecharte en mis brazos mujer Y estar cerca de ti La luz de tus ojos me hace falta Para guiarme por donde yo he de ir Ven Así como la luna esta muy alta Así te hallas tan lejos de mi Ven 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 Quiero verte a mi lado otra vez Estrecharte en mis brazos mujer Y estar cerca de ti Ven 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 Estrecharte en mis brazos